Don José Mario no vende billetes de lotería, vende suerte y buena fortuna. Desde hace 47 años, este billetero ha vendido alegría y riqueza a cambio de unos pocos pesos. Pues ya van dos mayores y tres segundos. El oficio lo aprendió de su suegro y le gustó. Vende los mismos billetes de lotería que para los sorteos de diferentes instituciones. Hace un par de meses vendió el boleto ganador del sorteo de la ciudad de los niños. Quienes ganan, a veces vuelven, a veces no. Me ha tocado buenas suertes, he vendido los premios y me han regalado. Este martes 16 de diciembre, Don José Mario celebrará su día, el del billetero, haciendo lo mismo de siempre, vendiendo suerte a quienes desean cambiar su fortuna. Vendo suerte, y billetes de los de papelitos. Y aunque por sus manos ha pasado mucha suerte y le ha entregado fortunas a mucha gente, él no ha tenido esa suerte. Se vende, se vende, sabiendo vender, pues se vende. Vendiendo a sus clientes y todo eso. Ahí vamos. Hay gente que viene ya... Ya de proceso a comprarme, sí. Muchos años. Pero mientras los demás la tengan, él también. De hecho, la ha tenido por 47 años, pues ha vivido. Ahora sí, gracias a lo que gana en la lotería. Gracias. 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 Gracias.